Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Eric Vega y te doy la bienvenida a este espacio Tuttoinformática, un canal novedoso que te ofrece tips y video clases para Facebook, WhatsApp, Android, iOS, Windows, Excel, descargas gratuitas, todo esto y mucho más solo en Tuttoinformática. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones.